saludos amigos mi gente bienvenidos a mi canal de youtube dale like suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un vídeo gracias a todos mi nombre es gabriel noe gracias a todos por el apoyo por su sintonía hoy vengo a traerle otro vídeo más dándole mi reacción a lo que estuvo pasando en la serie de corea que es donde oficialmente se dio el inicio de la temporada regular 2024 pero aparte de eso hay algunos temas que quiero tocar de esta serie en especial la salida de llamamoto el cual no le fue bien así que vamos a estar hablando un poquito de eso vamos a estar hablando de las notas positivas algunas notas negativas todo lo que estuvo pasando el fin de semana así que no se puede despegar dale like suscríbete activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un vídeo así que ya todos suscritos muchos vídeos mucho contenido para ustedes vamos a hablar de lo que estuvo pasando allá por corea bastante interesante lo que sucedió empezando por el primer partido que fue verdad de madrugada básicamente es donde los doyers salieron victoriosos cinco por dos en una remontada de en la octava entrada de cuatro carreras fue bastante interesante un juego bastante cómodo bastante divertido debo decir no hubo mucho específicamente interesante glasnow se vio muy bien cinco contralanzadas darwich con solamente tres y dos tercios fue bastante el bullpen verdad hizo la mayor parte del trabajo por ambos equipos ofensivamente yo creo que los doyers entraron el ritmo tarde en el juego y en la octava entrada hicieron una explosión espectacular y pudimos ver el efecto de betts o tani freeman como ellos van a tener la capacidad de crear carreras para ese equipo y lo vimos en este partido así que salen victoriosos y en el partido que sucedió el 21 de marzo de madrugada por igual fue un partido de locos de locos y quiero hablar de Yoshinobu Yamamoto Yamamoto iba a ser su esperado debut en la grande liga luego de un sprint training de altas y bajas pero se veía bastante bien y quiero hablar de lo que sucede con Yamamoto en mi opinión y yo lo había mencionado hace dos días atrás antes de que comenzara la temporada regular por lo que había visto los campos primaverales el problema en mi opinión de Yamamoto y me estoy refiriendo ya que tuvo una salida desastrosa en la primera entrada permitió cinco carreras y básicamente en la segunda entrada fue sacado del partido verdad no pudo terminar la segunda entrada el problema de Yamamoto no es de calidad yo creo que la calidad de sus lanzamientos son espectaculares pero yo sigo estableciéndome que está muy muy por el medio del plato y es algo que vi en una de sus en su segunda salida de los campos primaverales si ustedes pueden regresar al vídeo pueden ver que la mayoría de los picheos de él donde él está fallando es en el medio del plato y ahí es el problema cuando un lanzador de grandes ligas falla en la zona de strike lo van a hacer pagar hay muchos lanzadores que tienen problemas con control que fallan en la zona fuera del strike y así pueden sobrevivir muchos años en la liga pero si tú fallas en la zona de strike es bien peligroso específicamente en contextos que tienes a tu favor de dígase control de 2 strike conteos de 2 strike una bola el control de un strike cero bola esos contenidos que están a tu favor tú no te puedes dar el lujo de como un bateador de gran liga de fallar en la zona de strike y yo creo que este es el problema que está teniendo Yamamoto la velocidad está el spliffing es espectacular la curva es increíble yo creo que él va a estar bien yo creo que cuestión de calidad no podemos ver a salir y decir que es malo que no sé de la actitud obviamente la cantidad de dinero que le dieron fue increíble pero yo creo que solamente una salida todavía estamos en marzo él va a tener que acoplarse bastante la bola es diferente muchos factores que ya están en juego y ya me ya añadiendo la eso empezó la temporada un poquito antes así que hay que darle tiempo yo no creo que es la yo no creo que hay que levantar bandera roja yo no creo que hay que botar el precio el botón de pánico tuvo una salida mala yo creo que es una buena alineación y si tú me preguntas genuinamente y los que somos fanáticos del béisbol se van a dar cuenta los padres conectaron 15 carreras y yo creo que de la forma que ellos se vieron en el día de hoy no importa el lanzador que tuviera estuviera en el montículo ellos iban a conectar muchos batazos porque de verdad que se vieron fue una explosión ofensiva de ambos equipos eventualmente pero específicamente de los padres fue increíble fueron alrededor de 15 carreras que ellos anotaron anotaron nueve carreras las primeras tres entradas o sea fue fue una explosión ofensiva así que no no oprimen el botón de pánico no hagan comentarios como que no se merecía el dinero etcétera yo creo que hay que hacer unos ajustes con él que él va a ir madurando a través de la temporada es un lanzador joven es una liga nueva y me refiero a esto porque muchas de cuando de la cuando miramos los números en japón y específicamente algunos partidos que lanzó llamamos todo era un lanzador de tirar muchos strikes y en japón tú puedes darte el lujo de fallar en la zona extra y cuando tú tiras a 100 millas cuando tienes una curva potente en las grandes ligas no la gran del día te van a hacer pagar y hemos visto muchos lanzadores que han confrontado problemas por esto que tienen buena calidad de lanzamiento pero lamentablemente se quedan en el medio del plato y los pateadores de grandes ligas lo hacen pagar así que yo creo que llama moto está bien no va a haber problemas con él vamos a ver qué sucede al final pero yo creo que yo creo que overall él va a estar bien porque su velocidad y su curva y su splitter específicamente del splitter está muy bueno así que con calma mi gente con calma no se desesperen fuera de eso llama moto pierde el partido michael no gana 15 a 11 este partido fue una locura en algún momento san diego estaba nueve por dos carreras luego los ángeles hace el ajuste casi empatan el partido pero entonces viene san diego nuevamente y extiende la ventaja así que fue un partido muy muy ofensivo muki vets seis rbis eso bastante interesante vimos a otani vimos a will smith haciendo gran trabajo fronoworth para mí uno de los jugadores del partidos de 4-4 con cuatro carreras impulsadas vimos a machado su primer cuadro en guardia de la temporada fue espectacular tatis kim bogart todos hicieron un gran trabajo esto fue otro juego de de un de bullpen básicamente los lanzadores mosgrove también le permitieron cinco carreras así que fue una explosión ofensiva de ambos equipos me gustó la serie en corea obviamente me gustó el horario fue básicamente tres de la mañana para el oeste de eeuu seis de la mañana para el este de eeuu eeuu pero fue una serie buena fue interesante me gustó me gustó que kim pudiera volver a jugar en corea yo creo que no hay mucho que decir acerca de esta serie overall yo creo que es una serie ofensiva yo creo que el parque no le permitió dar más cuadrangulares de lo que merecían hubo muchos muchos batazos incluyendo los batazos de otani que estuvieron muy cerca de ser cuadrangulares croninward por igual así que yo creo que hubiésemos visto más cuadrangulares en otro estadio pero fuera de eso comparándolo con lo que fue como por ejemplo la serie de london la serie de méxico la serie de australia hace varios años atrás yo creo que corea fue una buena exhibición siempre ha sido un país de béisbol lo hemos visto en los diferentes torneos internacionales tienen una muy buena liga verdad establecida de muchos años así que y hemos visto jugadores que han llegado a la grande liga eventualmente y se han establecido así que yo creo que fue una buena demostración específicamente con estos dos equipos algo que más que me llevo de esta serie es que estos dos equipos van a dar mucha candela estos dos equipos van a estar bien interesantes porque ahora sabemos que san diego todavía está luchando quiere luchar por ese walker pero sabemos que san francisco con las movidas que hizo también perfila que se va a establecer en esa posición y obviamente ellos quieren ganarse entre ellos para llegar al segundo lugar pero si ellos pueden ganarle a los doyers que son los favoritos en mi opinión y deben ganar no deben tener problemas ganándolo pero va a ser bien interesante estos juegos de división y a eso tú le añades el equipo de arizona que la arizona tuvo una buena demostración el año pasado y quieres repetir este año yo creo que va a ser una división bien interesante normalmente nosotros miramos a la división este de la americana como una de las más difíciles pero yo creo que oficialmente por esta temporada la división más más difícil en mi opinión va a ser la de oeste de la liga nacional yo creo que va a ser bien interesante entre estos cuatro equipos porque aunque los doyers siguen siendo los favoritos esos juegos de división van a ser bien difíciles con todos sus rivales excepto el equipo de colorado fuera de eso va a ser bien interesante lo que suceda obviamente ahora seguimos con los campos primaverales hasta el próximo miércoles que comienza la temporada regular 28 de marzo próximamente le voy a estar haciendo el podcast de lo que son mis predicciones de la temporada 2024 e igual manera voy a estar hablando de de quiénes son mis premios los jugadores individuales quién va a ganar la división todo eso que a ustedes les gusta le voy a hacer un vídeo corto de igual manera solamente quería hablar de esto si está preguntándose por qué no estoy hablando de lo de Cho Geotani es que lo hablé en el tema en el vídeo de ayer tiene que vivir el vídeo lo voy a dejar en link aquí en la descripción para que pueda ver ese vídeo de Cho Geotani todos los detalles de qué pasó con el robo por qué despidieron a su intérprete quién era su intérprete más información ha salido así que eventualmente tocaré más el tema pero por ahora vaya ese vídeo le roban millones de dólares a Cho Geotani así se titula así que vaya y consume ese vídeo todo esto pasó este fin de semana así que mucho béisbol obviamente es un aperitivo en mi opinión de lo que va a ser la temporada regular así que vamos a ver qué sucede la semana que viene así que eso es todo por hoy gracias a todos por su sintonía recuerden darle like suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un vídeo gracias a todos por su sintonía mi nombre es Gabriel Noé y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos nos vemos en la próxima